Mucha humildad, asumimos con mucha alegría que cada vez hay más ciudadanos que están expresando su respaldo a mi candidatura. Considera que el respaldo en las encuestas a su candidatura refleja una clara defensa de la democracia y aceptación de sus propuestas. La candidata Keiko Fujimori reflexionó sobre la última etapa de la contienda electoral. Y esta recta final es la decisiva, así es que siempre hago un llamado a la militancia, a los miembros de nuestro partido, a ser perseverantes, a que nos sigan ayudando en esta última parte y con mucha humildad transmitir nuestras propuestas. Fujimori Iguchi descartó que su posición sobre el caso de esterilizaciones forzadas se trate de una defensa. Afirmó que las denuncias y excesos deben ser denunciados y sancionados. La política de Estado que se planteó y que se realizó fue el programa de salud reproductiva y planificación familiar. Han habido denuncias al respecto sobre posibles protocolos que no se respetaron y esto tiene que investigarse. Y de hallarse responsabilidades individuales tiene que caer todo el peso de la ley. La lideresa de Fuerza Popular dijo sentir que su contrincante Pedro Castillo se corrió el sábado en el debate que propuso en los exteriores del penal de Chorrillos. Pero la idea de debatir en las afueras del penal Santa Mónica fue de él. Y yo sí siento que se corrió nuevamente porque un debate siempre es una oportunidad para nosotros los candidatos presidenciales explicarle a la población cómo queremos enfrentar esta pandemia, cómo queremos reactivar la economía, cómo queremos sacar al Perú adelante. Bueno, lo veré en Arequipa. Por otro lado, dijo que sus propuestas del bono oxígeno y la entrega de 10.000 soles a las familias que perdieron seres queridos por la COVID-19, sí son viables.